Ok, disculpas la demora, siempre los cambios nos toman tiempo El siguiente ensamble es el ensamble 2, ya somos un poco más avanzados Y tocamos igual dos canciones, la primera es un tradicional afroesmeraldeño, el antarele Y la segunda canción es de No Doubt, igual, Don't Speak Y nosotros somos los morenajas ¡Gracias! 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 Gracias.